Bueno, en primer lugar pedir un poquito perdón porque el sonido no es muy fuerte, las condiciones no son muy buenas. Habíamos pensado hacerlo arriba, pero no hemos encontrado con que esa plaza de arriba que ha costado un montón de dinero, un dinero que hemos pagado entre todos, pues resulta que es un espacio privado y que no nos han dejado utilizarlo para hacer esto, una actividad cultural para la gente. Hemos ido muy educadamente a la policía a pedirle por favor que, hombre, aquí hay un cierto número de personas, 5 o 6 creo que he visto nada más, y a decirle que corten el tráfico porque, hombre, es una situación de peligro y parece que no lo han cortado, ¿no? Estamos pidiendo las cosas bien y educadamente, el uso de un espacio público por parte de la gente no nos lo están poniendo fácil nada, pero estamos demostrando que somos muy civilizados, que somos muy pacíficos, que somos muy constructivos y estamos celebrando un buen aniversario, ¿no? Bueno, tenemos un invitado especial antes de la siguiente actuación y es que parece que el monarca, el señor rey Juan Carlos, ha dejado la escacería y ha venido a darnos un mensaje aquí a nosotros. En persona. Entonces, bueno, vamos a darle paso mientras se prepara el siguiente grupo a don Juan Carlos, de Borbón. Un aplauso a don Juan Carlos, que viene por aquí. Buenas noches, españoles. Me llena de orgullo y satisfacción celebrar con vosotros el primer aniversario del 15M. Podéis estar tranquilos que no traigo la escopeta hoy. Me han invitado a un programa de televisión a Perdidos en la Tribu y a mi hija, Iñaki Urdangarín, lo han invitado a Atrapa un Millón. A mi hija, Cristina, va a ir a otro programa de televisión que es Pasapalabana. Y mi nieto va a ir a la superviviente. Bueno, quería deciros que disfrutéis, que seáis tranquilos, que hoy no traigo, hoy vengo desarmado. Y que voy a hablar con la policía, a ver si os puede dar un poco más de palo. No, perdón, perdón. Ha sido una broma. Que a ver si os pueden prestar los sitios públicos. Y a por último pediros que hagáis una colecta, porque lo estoy pasando mal a final de mes. Como todos sabéis, antes en el grifo de la cocina me salía Vega Sicilia. Ahora he tenido que suprimirlo por agua mineral, pero bueno, todos nos tenemos que esforzar en estos momentos de crisis inventada. Muchas gracias y disfrutad.